Efectivamente, el día de la fecha, a las 11.50, ahora aproximadamente recibimos una comunicación del sistema 911 sobre un hecho de accidente de tránsito ahí sobre la Ruta 1. ¿Cuáles son las circunstancias de este accidente? Este, la motocicleta, el accidente se produjo en el kilómetro 6 de la Ruta 1, ahí en la entrada de Itapaso, fue protagonizada por una motocicleta marca Leopard, modelo MD-150 Sport, color azul, con matrícula número 040NVJ, Paraguay, guiado en su momento por Vidal Fernández Jiménez, paraguayo mayor edad, domiciliado en San Juan del Paraná, quien sufrió lesiones y la motocicleta resultó con daños materiales. Conforme a manifestaciones de los testigos, se manifiestan que el motocicleta circulaba de encarnación hacia San Juan del Paraná, en cuyo trayecto, por razones desconocidas, se dirigió directamente hacia la cabecera del puente, impactando contra la baranda de protección del mismo, de cuya consecuencia fue lanzada al pavimento sufriendo lesiones y la motocicleta resultó con daños materiales. Conforme a manifestaciones de los testigos, se manifiestan que el motocicleta resultó con daños materiales.